A ella nadie le dice na', ella no tiene dueño, todo el mundo la quiere y nadie le gana, janguea to' la semana. Esa gata va pa'l gym, pese booty no existe si gym, por la disco camina y levanta el polvorín, y el combo le grita así, tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes, tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, y ese átame, también puedes. Ese booty de oro, lo hizo Rafael o el ruso, tienes que pararle el abuso que tú tienes conmigo, ese mahón es un castigo, yo no corro, pero te vio de espalda y me fatico, bebe sota me tienes caminando cojo, si en mi cama te cojo, la tolca te las aflojo, la bebe es mía, choro de bobo, y el que me la mire le apago los ojos, como si me dijo bruja, la discoteca se llamó orión, hice un acto de aparición. Ok, ¿cuántos años cumplees? 20, es que huevón, 20, ¿pero de qué? 20 de cabo, exactamente, ¿sí o no? Claro, uñas de cangrejo, taco chino, ricardo tabrera, agrañan horribles sus uñas, le daba cualquier asiento a la gente, porque no podía te quedar él, ahora ya tenemos las amarras, ¿tú? ¿tú dentro? Sí, pero yo... taco chino se come con una hoja de lechuga, le pones a salsita que tiene pato, hongos, salchichichina, y salsa hoisin, sopa suikau, una nueva gallina, que se llama la gallina, es diferente que la pachicay, la gallina viene a ser como la gallina pintadita, pafakaya, pafakaya, ¿y qué es? le cocino molido con pellojo de pollo, eso se llama chintoy, ¿te usaron las bolas ahí con puntitos? ¿qué le decía hasta que quito otra vez? ¿qué ha pasado con la torta? ha habido un pequeño accidente con la torta, está linda, un poquito golpeada nomás, hasta que se fue de costado, la torta se cayó, ojalá que Coco no se entere, Yoko le quieren decir a Coco todo el día, por 30 años, eso es complejo, ¿sí? ¿qué más? nada más, que aburrida, bueno estos son los asólogos de Yoko, super entretenidos, ¿no? ¿qué es eso? un escabuco, un escabuco, un escabuco, un escabuco, un escabuco bueno, es un escabuco, ¿cómo la torta? ¿qué es el escabuco? eso es el escabuco, ¡es un escabuco! ¡es un escabuco! ¡es un escabuco! ¿y qué? ¿qué? pero el corazón CC por Antarctica Films Argentina